¿Qué pilas hay con la trampa que te pusieron? Buenos días, el grupo número uno les va a presentar en este momento su actividad sobre redacción del informe en cuanto a la unidad didáctica. Para mostrarles cuáles fueron los problemas que se nos presentaron y cómo los solucionamos, dividimos esto de acuerdo a los capítulos y cuáles fueron esos inconvenientes en cada uno de los capítulos. Para el capítulo dos, que fue sobre la fundamentación del diseño de la unidad didáctica, tuvimos un pequeño problema con las citas textuales. ¿Qué ocurrió? Consideramos que era importante mostrar algunos elementos y los colocamos textuales en el documento. La observación del formador fue no. Esa descripción, háganlo ustedes mismos. Por ejemplo, para el artículo 5 del decreto 1290, donde está establecido cómo va a ser la valoración por los desempeños, entonces nosotros lo que hicimos fue dar una descripción y una referencia de dónde se puede encontrar eso en el artículo del decreto sin mostrarla así. Para el capítulo 3, que fue sobre el análisis didáctico de la adición y sustracción de los números enteros. Por ejemplo, ¿qué nos pasó en el análisis de contenido? El ejemplo que nosotros mostramos no tenía cómo evidenciar la relación que había entre los sistemas de representación. ¿Cómo se solucionó? Bueno, se fue de nuevo a lo que estábamos tratando de mostrar y realizamos una nueva redacción en la que se especificara mucho mejor cómo eran esos pasos y cómo eran esas relaciones entre esos sistemas de representación de los que estábamos hablando. Otro problema, que la estructura conceptual y la fenomenología necesitaban mayor detalle. De nuevo tuvimos que hacer más descripciones y más detalle de lo que nos estaban pidiendo ahí. En el análisis de instrucción, también, una descripción demasiado general. ¿Cómo se solucionó? Mostramos los enunciados de las tareas completos, además presentamos los caminos de aprendizaje y damos una descripción de cómo esas tareas están aportando a las expectativas de aprendizaje previstas. Siguiente problema, que en el análisis cognitivo, la manera en la que nosotros mostramos los errores, daban a entender que esos errores estaban surgiendo a partir de los caminos de aprendizaje que teníamos previstos. ¿Cuál fue la solución? Ir a la redacción y aclarar que esos errores de los que estábamos hablando ahí no surgían de los caminos de aprendizaje, sino que eran limitaciones en el aprendizaje que surgían del tema, es decir, de la adición y sustracción de los números enteros. Y por último, para el análisis de actuación, que fue uno de los aspectos a los que mayor se le dio detalle en comparación a todas las descripciones que se estaban realizando hasta el momento en los otros apartados. ¿Cuál fue en esa solución? Reducirla. En la medida en la que no estuviese eliminando aspectos que fuesen relevantes para el desarrollo del trabajo. Para el capítulo 4, que fue la descripción y justificación del diseño de la unidad didáctica, el principal problema fue que nosotros tomamos diseño e implementación como un solo capítulo. Bastantes dificultades, que empezamos a mezclar las descripciones del diseño con las descripciones de la implementación y todo se mezcló, no había ninguna definición, no estaba definido de forma clara a qué correspondía cada cosa. Solución se separaron esos dos capítulos, para mostrar por separado. ¿Qué pasó en el diseño? ¿Qué pasó en la implementación? Siguiente problema, un problema relacionado con las sesiones. ¿Qué nos decía la tutora que nos dijo el formador de las sesiones? Que teníamos demasiados subapartados, que no hablamos de los tipos de agrupamientos y que porque estábamos hablando ahí de esa manera del uso de los materiales. ¿Cómo lo solucionamos? Para los subapartados, entonces, fuimos a una redacción que fuera en prosa. Mayor especificación para los tipos de agrupamientos que se estaban realizando. Y solamente mencionamos que esos materiales ya estaban descritos en el capítulo 3, que era en donde correspondían. Para el capítulo 5, sobre la evaluación de la implementación, ¿qué nos decían? Que los analistas necesitaban mayor detalle. Estábamos dando, sí, unos aspectos importantes de la evaluación, porque estaban demasiado generales y necesitaban dar una mayor descripción. Cómo lo hicimos ampliando esos ejemplos que se presentaron con mayores descripciones y con mayores citas del proceso de análisis que se hizo sobre los trabajos de las estudiantes. Para el capítulo 6, sobre el balance de la experiencia, de nuevo, que teníamos demasiados subapartados y se hizo todo un cambio a una nueva redacción que fue semprosa. Capítulo 7 de conclusiones, que está demasiado general, que tiene todavía demasiado trabajo para desarrollar allí. No lo hemos realizado, este detalle de las conclusiones, todavía no lo hemos terminado. Problemas que no se han resuelto. Del balance estratégico surge un nuevo diseño que todavía no hemos terminado de presentar en el documento. Como les mencionaba, las conclusiones todavía tienen mayor detalle para resolver y algo que nos preocupa es que esas actividades han tomado bastante tiempo y no le hemos dedicado suficiente tiempo a los puntos adicionales que se piden en las actividades. ¿Cuáles son nuestras contribuciones a los grupos? La recomendación es la lectura y relectura, de nuevo, de todos los apuntes y de todo lo que se ha trabajado hasta el momento, que es lo que realmente permite que se pueda revisar y retomar y reescribir lo que se necesita. La diferenciación de las etapas de la unidad y del diseño nos permitió ver de una manera mucho más clara lo que estábamos trabajando y pensamos que eso les puede ayudar también a ustedes. Y consideramos que la manera en la que nosotros solucionamos los problemas también les puede contribuir a la solución de las dificultades que se presentaron en sus trabajos. Nos correspondió hablar a nosotros sobre el coloquio distrital de matemáticas y estadística. Para este año, en septiembre, se desarrolló el vigésimo cuarto coloquio. Es organizado por quienes? Por la universidad distrital, por la universidad nacional, por la universidad pedagógica. ¿Cuál fue el tema central en 2011? Los desafíos en la formación matemática y estadística de la educación básica y media a la educación superior. ¿Cuáles son los objetivos? Ellos quieren promover interacción entre quienes, entre docentes, investigadores, y entre quienes están haciendo innovaciones en todo el campo de interés en esta comunidad educativa. ¿Qué más quieren? Ellos quieren mantener un espacio para que haya actualización y formación permanente. ¿Entre quiénes? Entre estas personas involucradas. Y, además, quieren brindar ese espacio para que haya una socialización entre los trabajos que se presentan en torno a ello. ¿Cuáles son las modalidades de participación? ¿Cuáles son las modalidades de participación?